Todos pensaban que Trump la tendría difícil para ser nominado como el candidato republicano. Creo que se equivocaban porque el expresidente ya ganó las asambleas partidarias de Iowa este lunes por la noche. Es la primera victoria de las contiendas de nominación que ahora se hacen estado por estado para elegir al candidato que se va a enfrentar a Joseph Biden en el mes de noviembre. Obtuvo más de la mitad de los votos. Superó el 50%. Iowa es importante porque es la primera contienda en el calendario, aunque relativamente menor en términos de delegados. Ahí obtuvo 20 delegados por su victoria de este lunes. Es que los republicanos no van a nombrar oficialmente a su candidato hasta la convención del partido, que es en julio. Mientras que se espera que los demócratas nombren a Biden como candidato en su convención en agosto. Al final, ojo con esto, al final, la mayoría de los analistas políticos y de encuestas predicen otra contienda entre dos políticos de edad avanzada. Trump de 77 años y Biden de 81. Sería una repetición de las polémicas elecciones del 2020 cuando Biden frustró el intento de reelección de Donald Trump.